A lo largo de 25 años, la revista Matador ha trabajado a mano a mano con los creadores más importantes de nuestro tiempo. Para celebrar nuestro 25 aniversario, queríamos elaborar un proyecto especial con uno de esos artistas que más cerca ha estado de nosotros desde nuestro nacimiento. En febrero de 2016, Miquel Barceló empezó un proyecto extraordinario en París. Se trataba de pintar una gigantesca vidriera de 190 metros de longitud por 6 metros de altura en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, junto al Sena. Solamente con sus manos, su creatividad y 5 toneladas de arcilla traída de Mallorca, Miquel quería reproducir su mundo, su animalario, su pensamiento. Imagínense este trabajo. Durante 20 días, el artista solo con sus manos y con algunos instrumentos que fue creando sobre la marcha, levantaba pintaba en la vidriera. El resultado fue extraordinario y se expuso durante 5 o 6 meses en la biblioteca. El final fue espectacular. El artista, cuando terminó la exposición, la borró. Aquello pasó a depender solamente de la memoria. Ahora, la revista Matador ha querido reconstruir el mundo del artista, aquella gigantesca vidriera que página a página se reproduce en un número especial que hemos preparado para nuestro aniversario. Para completar este viaje a la memoria del artista, les presentamos también un documento excepcional. Una película de más de dos horas de duración, en la que Miquel Barceló nos acerca a sus ideas, a su mundo, a su formación, a su trabajo. Creo que les va a interesar. Espero que la disfruten. Gracias. Gracias. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí en tu taller de cerámica, a 14 kilómetros de Feranich, que es donde naciste a finales de los años 50. En este tiempo, tú y tu trabajo habéis dado muchas vueltas y estás aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar en Mallorca para ti? Yo creo que soy aquí por la arcilla, ¿verdad? Porque empecé a hacer cerámica hace como 30 o 40 años, en Madrid en el 92 o así. Y entonces ahí empecé a aprender a manipular la arcilla. Y después de dar muchas vueltas, como tú dices, finalmente me interesaba mucho esta arcilla clarita de mi pueblo, ¿verdad? Que es la arcilla que yo conozco de niño. Y supongo que es esta tendencia natural de, de verdad, como los toros, ¿no? Que vuelven al... Y entonces, bueno, se dio la conjunción de que las alfarerías, las ladrillerías, entraban en crisis con la crisis del 2008, del 2007. Entonces, me compré este lugar que pude cambiar, me parece que pude cambiar de... Pues estaba a punto de cerrar o cerrando y pude... Las mismas máquinas que hacían arcilla y ladrillos, ahora los uso para otras cosas, ¿no? Es un poco... En fin, yo uso los excedentes de arcilla de toda esta industria, que tú fíjate la cantidad de miles de metros cúbicos de ladrillos que llegaron a hacer aquí, ¿no? Para hacer este disparate urbanístico que ha sido... Bueno, todo el Mediterráneo, ¿verdad? Es son como... Cada... Esas alfarerías echaban humo de día y de noche porque era muy... Ganaban mucho dinero durante muy poco tiempo, ¿no? Con esta... Con el urbanismo salvaje. Y... Y después a mí me hacía gracia usarlo mismo para hacer otra cosa totalmente, para modificar el ladrillo, ¿verdad? Para usarlo para otra cosa. Y es una historia del siglo XX, porque había una cerámica tradicional, milenaria, pre... Bueno, tadaiótica. Hay una cerámica muy interesante mediterránea, ¿verdad? Que encuentras en Creta y en... Y estos siures, esas formas que conocemos de cerámica de toda la cuenca mediterránea. Pero después, en el siglo XX, hay esta especie de cerámica invasiva muy especulativa, que también es de arcilla. Pero claro, los huesos que nos ponen también son formas de arcilla, ¿verdad? Y son cerámica. O gran parte de las naves espaciales o de los satélites están hechos de cerámica. Es decir, la cerámica es un material muy interesante, que nos va con el hombre desde siempre. Y... Y volver a lo de mi pueblo, pues... Bueno, yo nunca he estado muy lejos de Mallorca. Me... Me voy y vuelvo. Es un poco mi... Mi técnica de... Yo creo que hago lo mismo como con mis cuadros, ¿sabes? Que voy y vuelvo. No... Es una sensación de que cuando tenía 14 años yo ya había pintado todo lo que he pintado todo el resto de mi vida. Que vuelvo a pintar o hacer cosas que ya había intentado hacer, ¿no? De... Y... Y... Y siempre lo que hago es usar lo que tengo. Que supongo que es lo más normal, lo que hacen todos los pintores, ¿sabes? Si tengo amarillo, uso amarillo. Y... Lo que no hago es quedarme parado porque no tengo verde. Si tengo, pues uso lo que hay. Y entonces había arcilla, había estos espacios y eso usé. ¿Verdad? Es... Y también un conocimiento, un conocimiento, una manera de hacer, una forma de... O sea, vienes aquí por la arcilla, pero cuando estás aquí la arcilla te dinamiza a ti también, ¿no? Y estás haciendo cerámica en los últimos años, probablemente mayor volumen de lo que tú has hecho anteriormente, ¿no? Sí. Bueno, cuando hice esta obra para la Catedral de Palma hice mucha y muy grande, ¿no? De... Porque yo tenía siempre esta... Cuando empecé a hacer arcilla, trabajar con arcilla era en Mali en los 90 y eran... ¿Sabes? Como con la... No hay torno y la arcilla está casi seca, ¿verdad? Es casi como... Como entre talla. Más cercano a la talla que porque es arcilla muy, muy, muy densa. Y después aprendí también a cocerlo, ¿no? A hacer un horno con muy poca leña, porque la leña es escasa y cara. Entonces, paja y ramitas que se usan para cocer. Entonces, yo me acuerdo de todos los nombres de lengua Dogón, de toda la técnica cerámica. Puedo decirlo en Dogón, ¿sabes? Desde Niñu, que es el horno, hasta todos los barnices vegetales. Y muchas cosas me di cuenta que coincidían con la cerámica clásica griega o romana, la terra sigilata, ¿sabes? Que es arcilla pudida después con un... Con un ágata o con... Bueno, con un ágata lo hacían los griegos. En África lo hacían con una piedra. Pero la van pudiendo, pero también la van cargando de alguna forma de energía. Entonces, me gustaba comparar estas cosas tan distintas, ¿verdad? Porque los Dogón no han oído hablar mucho de los griegos y viceversa. Entonces, era interesante ver que la cerámica acaba siendo lenguaje universal, ¿no? Es lo que es interesante de la cerámica, ves que en un momento reconoces, en un nanosegundo reconoces, si una forma es China, Asiática, Sudamericana o Azteca o Mediterránea, ¿verdad? Es como los... La madre de... Yo decía la madre de la pintura porque la cerámica contiene la pintura. Y también decía como una especie de butade, pero que me hacía gracia, que las cuevas de Chauvet es arcilla sobre la pared en la que el artista con el dedo dibujó, un poco como he hecho yo aquí detrás, ¿verdad? Que es rascar en la... Para hacer... ¿verdad? Es una forma de cerámica. También es una forma de pintura. De hecho, es una forma de pintura, ¿verdad? Como... Es un material que usas como... Y sí, entonces yo... Es una... Afinidades electivas, ¿no? Decía Goethe de estas cosas. Entonces, yo escogí este lugar por arcilla, porque es la arcilla que a mí me gustaba y porque tenía espacio. Que es lo que me hacía falta en aquel momento. Porque mi taller me venía pequeño. Entonces... Entonces, primero pensé en hacerme una alfarería para mí en mi taller ahí en el monte. Pero claro, enseguida pensé que si empezaba a echar humo en el monte tendría dos helicópteros cada día en casa y que no me dejarían hacer ahí un horno en mitad de una montaña. Con razón. Y después, claro, dimos con este lugar y ya sí me... Bueno, es un buen juguete. Y llevo muchos años aquí dándole... Claro, empecé a hacer cosas más grandes después de lo de la Catedral de Palma. Yo te decía, en Mali empecé a trabajar casi como tallando piedra, ¿no? Porque es un trabajo, digamos, muy... Y mis primeras cerámicas son el Cabeza de Pinocchio muerto, ¿sabes? Un autorretrato medio... Un autorretrato medio... Verro viejo, cerdo viejo, mitad cabrido, ¿sabes? Mitad ramollú y mitad billo y de quítera. Sí. Como a media edad, ¿no? Y cosas así que son como muy densas, ¿no? Casi como... Y con mucha arcilla y poco aire. Y las... Bueno, y las que no se rompieron llegaron a Europa y las he ido exponiendo por aquí y por allá retratos de mis amigos, ¿no? Que son también cabezas... Son piezas de tamaño de una cabeza. Y después ya empecé a ir a un alfarero de aquí y fue como progreso, como llegar del Neolítico al siglo XIX, ¿no? Fue un avance. Ahí ya tenía un torno, un horno de madera como normal. Entonces, para mí fue un avance importante. Y después me di cuenta como que metía la mano, ¿verdad?, de las vasijas para trabajar por dentro y por fuera. Y empecé a pensar en esto de meterme yo entero para poder trabajar desde dentro, ¿verdad? Como... Porque me resultaba muy interesante este movimiento que viene de dentro para fuera, ¿verdad? Como... Porque si no, si tú des puñetazos a una vasija fresca, vas haciendo, vas haciendo, pues, agujeros. Y si das... De dentro vas a hacer butos, que entonces es un poco un buen resumen de mi trabajo, este de butos y agujeros. Entonces, pensé lo que necesito es hacer piezas suficientemente grandes para poder estar dentro y trabajar como... Y lo hice. Encontré un ceramista en Francia. Ahí trabajé un año. Antes del 2000. y después y después de ahí después de eso ya empecé a buscar dónde podría encontrar un lugar para hacer esta obra para la catedral de palma porque fue mi empeño de hacer una obra que tú estuvieras dentro verdad como un especie de como si fuera a usar la arcilla como si fuera fresco y lo hice en dietri cerca de nápoles entonces tenemos un lugar gigantesco donde dispusimos en diagonal estas grandes paredes no cada pared ocupaba bueno lo hicimos de un solo pedazo eran 300 metros cuadrados de fresco de arcilla fresca que después dejamos que se resquebrajara y se dividiera por y ahí con este mismo proceso me parecía la lógica encontrar este lugar verdad encontrar mi propio es un largo aprendizaje sabes lo de la arcilla si los hornos y la alquimia esta de ahora justo ahora empiezo a trabajar con colores que casi toda mi cerámica era muy sobria y muy muy como la cerámica y verano con marrón rojizo y poca cosa más y negro o la cerámica griega vaya con muy poco color ahora estoy empezando a usar verdes y es como todo una es la alquimia en la cerámica es muy curioso como en un grado de cambia todo es interesante para un pintor también es curioso como lo que mete digo que sale es totalmente distinto si es bonito porque cuando cuando vas contando este camino vas tocando muchos temas que me gustará que vayamos si seguíamos hablando de sin duda así si me permites volver a al final de los años 50 cuéntanos un poco cómo fue tu infancia como que recuerdas de tu infancia lo recuerdo casi todo mayor que en el 57 y 60 se parecía seguramente a mil 860 sabes no había estaban todas las calles sin asfaltar íbamos en carro bueno como una infancia de cambió más en 10 años que en 100 no es algo curioso como el siglo 20 se abrevió muchísimo en nuestra claro pues pues a partir de los 60 y algo empezaron a llegar los primeros turistas y se aceleró todo mucho y claro era fascinante para nosotros también de ver este este movimiento pero yo me acuerdo mucho este mundo rural de ir a coger a recoger almendra con con en verano a la vendimia sabes porque si ganamos algo de dinero yo trabajé también en los cups las como se llama los donde hacen el vino 2 cup como se llama en cup en en la cooperativa así pero donde los toneles los toneles y donde las las como se llama verdad sí pero como se llama en castellano dada si las casas diferentes casas que hacen vino como se llama si eso es un cup es una bodega diría bueno pues ahí porque ganábamos más que en la vendimia entonces íbamos a trabajar pesando y esos 12 13 14 años y era un trabajo duro pero para comprarme una moto para cosas así y también trabajé en una fábrica de esmaltes que para mí fue importante porque ellos me invitaron a trabajar ahí porque pensaban que podría hacer cosas con esmalte sabes formas decorativas había una fábrica de esmaltes en france de esmalte no es cerámica es son piedras cristales sobre bronce sobre cobre en un horno con unos fundientes muy ahí y entonces al cabo de poco tiempo yo me di cuenta que en el horno se ganaba mucho más que poniendo piedrecitas entonces me puse a trabajar en el horno porque lo que quería era no quería expresarme con el esmalte que me parecía un error lo que quería era ganar suficiente dinero para comprarme una derbi sabes algo así que te la compré una cota creo de motocross en fin pero y pero bueno fue me acuerdo muchísimo de cómo esta alquimia de los colores no de cómo cambian en cualquier cualquiera de estos polvos marrones puestos en el horno y se hacía un azul ultramar estupendo como la pilazo y verdades es lo bonito de eso del esmalte que es como era muy de estos años 60 están estos esmaltes en metal y esta fábrica cerró después pero allí trabajé unos cuantos veranos y bueno y era si yo pintaba de muy pequeño por mi madre pintaba también y había pinturas en casa y algunos libros de pintura tampoco mucho pero cuatro cosas y algunos cuadros de esos un poco tronados de esta pintura mallorquina de entreguerras que es como bueno mallorca muy a menudo en la historia ha sido un lugar como fuera del mundo verdad un poco como un lugar como de no de paso que un poco olvidado ha tenido largos periodos que son interesantes y entonces esta pintura de entreguerras yo creo que yo le llamaba pasta impresionismo porque era una rama de la pastelería con y los pintores trabajan con youtube yo siempre pensaba que su finalidad última era para hacerse a las cuevas del drag o así sabes como estos había esta forma de la de chorretón grueso no como en fin pero yo sabía pintar con mi mi maestro de dibujo y de pintura de aquellos años que pobre ya murió y tenía mucho rigor su maestro era se dan pero sus cuadros parecían como parecían pues si eso una 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 pared del campo que han pintado 50 veces sabes y él con cuando me costaba encontrar él y miraba miraba y pintaba y lo voy a pintar y después cuando ya pedía demasiado pintura pasaba de una sierra de disco por encima para rebajar la sabes y entonces yo le dije pero es estupendo dejado así decía no hombre no esto es literatura y volvía a empezar a ir a sus cuadros se me parecían como una mesa que habían hecho sacrificios de encima sabes de y dejábamos el cuadro escondido entre las matas en por el monte y claro por la mañana se habían pegado cosas bichos y vino y arañas y telarañas de de cosas el odio está fresco mucho tiempo y él me decía eso está bien toda materia el primer día llegué con un trapito como mi madre me había enseñado y un aguarrás para limpiar y el nombre no son el suelo hacía cha 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 y el pincel quedaba con una alcachofa es toda materia era un hombre interesante y claro se me fueron mucho las manías con yo me acuerdo que a partir de los 15 y 16 me entrenaba para hacer el examen este de bellas artes sabes que de barcelona que es que era muy difícil porque creo que eran 500 y entraban 30 era un poco la escuela de san jordi escuela de san jordi y entonces ya el último año de vista en el de instituto de aquí de bachiller y hoy ya iba a palma a dibujar a dibujar de la escuela de artes y oficios y me hicieron un pase para poder dibujar desnudo sin tener la edad sabes porque y me hice amigo de la modelo porque era que era trotskista y eso me acuerdo que nunca había oído hablar de trotsky ni de nada parecido pero me impresionó mucho sabes esta chica claro yo nunca había había visto mujeres desnudas en la playa de escondidas bueno en fin pero así verdad así delante de mí y fue muy interesante bueno claro aprendí mucho y mi a mí mi profesor con el que salía a pintar él me decía cuando veía dos la gente que dibujaba con el lápiz con té haciendo sombrillas de casas cogía el calaboncillo de cantos y de que es un grueso de un palmo y de la cabeza decía tienes que encontrar de la cabeza del pie sabe así como como toda la de un el movimiento de cara y el movimiento la sombra y es estupendo la verdad yo no he dibujado de otra forma en por eso a menudo mis dibujos parecen manchas pero claro es si yo entiendo ahora lo entiendo mucho más de este hombre era muy buen si aprendí mucho te acuerdas cómo se llamaba si ya un ya un morro selló cándido si era un estupendo profesor toda su vida fue un buen profesor me hizo leer a kafka por ejemplo que acabo de ilustrar la metamorfosis cuando tendría 14 o 15 años y me lo veí en una noche y lo volvía a ver al día siguiente sabes fue como una gran impresión y bueno era así es ojalá hay poca época de la vida algún profesor buenos pillas no pero hay que saberlo reconocer tuve muchos malos sabes de también me acuerdo de los malos esos que pegaban porque en mallorca como me imagino muchos otros lugares se pegaba a los niños de la escuela sabes de yo tuve el privilegio de tener dos generaciones padre e hijo que pegaban a los sabes de y hacía judo entonces era bastante bueno y tenía buenos reflejos y sabía esquivar muy bien las hostias y en una de esas es muy gracioso porque era me dio bueno me empezó a pegar y a la segunda yo ya la esquiva y se cayó con y se rompió el reloj y eso fue sabes el reloj que era más importante que todos nosotros se subiera entonces fue bueno lo vi casi empezó a llorar con él si el padre o el hijo el hijo me parece que era así el hijo que era peor espero que no haya tenido hijos porque los nietos ya serán el doctor menguele si sigue así la nisaga familiar no pero era violento yo pasaba casi me iba me iba de si yo tenía muchos problemas de porque me aburría mucho en clase sabes tenía mis notas son muy estrambóticas tengo 10 o 0 no tengo nunca nada normal y con el profesor de arte me trataba como un bicho raro pero me dejaba la llave medio estatus para saber o sea que algo veía con en mí pero me trataba como no me dejaba casi como de lejos sabes que también fue interesante ahora con el tiempo pienso que claro me dio me presto cabezas de estas de yeso para llevarme a mi casa para dibujar sabes cosas así y me dio la llave de la clase para que fuera a pintar cuando quisiera y que más bueno cosas como pequeños privilegios castigos privilegios curiosos porque lo que era la educación básica en el colegio no te gustaba mucho o sea tú dejas de estudiar muy pronto y entras en la en la escuela de artes decorativas o no si no la escuela de artes y oficios estuve para para ir a bellas artes pero en verdad te estuve una semana yendo a clase una semana la escuela vas con 15 años o algo así si no no 16 17 cuando el año que murió franco yo estaba en barcelona 75 pero yo ya no iba yo ya no iba a clase pero es que también hay que pensar lo que era el momento en palma y empecé a ir a palma a esta edad y había mucha agitación de en los artistas se reunían montamos bastantes bastantes tinglados ahí y una de estas cosas fue esa ocupación de la dragonera sabes que eso fue notable como es algo memorable digamos al principio fue en una cena con en mi casa yo tenía una casa en palma con otro artista joven se llama iru este que era un chico que trabajaba la galería pelaires que era una galería importante de palma y me y me alquiló una una habitación que yo creo que no pareja más nada y acabé colonizando toda la casa sabes por mi estado natural es de expansión siempre claro empecé y bueno y ahí hacíamos una cena con artistas con otros artistas y decidimos ocupar había un plan nos dimos cuenta que había un proyecto de urbanizar esta isla de la dragonera cerca de palma y de hacer un edipuerto un puerto deportivo y hacer como una isla para millonarios y entonces fíjate la palabra ecología no existía eran muy debía ser en 75 70 y por ahí y entonces con este grupo hicimos un proyecto que era como un proyecto artístico de poner banderas que habíamos diseñados a veces hacer como si fuera una una conquista militar no con con pero yo vi que esto no iría a ninguna parte porque me di que no que después de esta cena y al día siguiente ya estaríamos en otra cosa y me acuerdo que había en aquel momento un bar se va a tocar un grupo de jóvenes anarquistas y yo me fui con el cuento ahí y ahí sea cosa prosperó no y entonces nada en pocos días montamos un grupo de 40 personas que alquilamos una godondrina sabes un barco de estos de y nos fuimos a le pagamos y nos fuimos todos con la mochilita a la dragonera y cuando llegamos dejemos porque le dijimos que éramos biólogos y si había habido nunca 40 biólogos en en mallorca pero llegamos ahí yo me acuerdo de la mirada como nos miraba sabe estaba claro éramos chicos y chicas y muy bueno y ya te puedes ir que nos quedamos aquí es como que os quedáis aquí así sin vete y con el mando de llegó la guardia civil había un guarda mandó agua civil y dijo no hemos venido para quedarnos entonces no sabíamos si nos dispararía pero alguien se ve que tuvieron órdenes de no de no bueno de no provocar más verdad y empezó a salir a la prensa y la cosa cogió salió hasta el de mundo y fue el momento que en francia había este momento de darzac que era también una protesta contra un campo de tiro muy grave algo así hubo un movimiento muy fue el inicio de este hubiera sido una acción perfecta de greenpeace no sí pero claro era antes de que aquí nadie no había pasado nunca sí y la dragonera en mallorca todo el mundo sabe dónde está porque sabes es una isla no es un una cada virgen no no es una isla que todos sabemos sabes mallorca menorca ibiza formentera cabrera y dragonera sabes o sea que cualquier mallorquín sabe que la dragonera es una de la forma parte del archipiélago entonces fue algo que enganchó mucho bueno entonces hubo manifestaciones muy muy bien y se organizó un buen movimiento alrededor vino me acuerdo hasta panero de apoldo panero a apoyarnos en un estado de con david miró sí un poco sabes fue algo como sería la federa federo mucha gente mucha buena para yo me estuve y como un mes y después me quedé solo de la isla porque claro ahí había un grupo que eran comunistas y hacían asambleas día de día y de noche claro y yo yo me creía anarquista pero lo que no soportaba era la de asamblea entonces yo me largué al monte con una amiga a un sitio un poco más son faro en el centro de un faro abandonado y estaba estupendo y tenía que ir a coger comida por las mañanas porque no había casi nada y pero bueno en verano es fácil pescar al principio después ya se fue haciendo más difícil cada vez había menos lo tenía más pedado sabes que no decía cuatro lapas y un cangrejo bueno ya era una fiesta un puñado de arroz bueno al cabo cuando volví a palma estaba ya se me caían los dientes de anemia sabes un médico me dijo tienes que irte a comprar dos bistecs de caballo y de carne de caballo porque tenía una anemia así de claro a los menos de 20 años o 18 que tendría sin comiendo mal durante un mes se nota mucho no recomiendo muy mal vaya muy poco pero fue estupendo fue un gran y ahora es un parque se visita como parque sabes yo no me fío cualquier día lo sabes con después de la pandemia con por razones de urgencia económica deciden que van a hacer ahí un spa sabes esto puede pasar lo que parece imposible no sí pero cosas que parecen imposibles suceden no me fío nada de cualquier cosa que esté en manos de un gobierno no me fío pero bueno es estamos de manos de la providencia como decían antes y como acabó la historia de aragonera abandonaste la isla pero bueno sí se fue primero primer grupo digamos los comunistas y el grupo más más organizado y nos quedamos unos pocos y después yo me quedé solo unas una semana más o dos y después ya nos volvimos bueno yo dije que me iba y estuvieron felices de llevarme vuelta y volvía palma en autostop y entonces después se declaró protegido espacio protegido y ahora creo que tiene el estatus de parque nacional sabes como sé si no lo pero te decía eso de que en todo todo es reversible porque lo hemos visto verdad como no sería pero bueno fue una cosa que nos salió bien un poco por casualidad y porque fue el buen momento el buen lugar del buen momento pero para mí fue algo muy importante porque esté la dragonera creo que pasé por una vez como un mes sin pintar ni dibujar ni hacer nada yo cogía cositas por la playa pero no tenía saber ni taller ni nada tenía muy pocos libros algunos que los de poesía bastante pero nada 45 no tenía me llevé y y fue un buen fue muy después todo fue distinto sabes cambie de amigos cambie de bueno fue tomé decisiones seguramente importantes fue en un buen momento de para algo así y si cuando volví a palma empecé a trabajar de una forma totalmente diferente fue y ya me fui a barcelona más definitivamente en el bueno porque tú en palma expusiste siendo muy crío no bueno después nuestra exposición que dice que se llama cadaverina que la carne podrida quedan que eran trescientas setenta y cinco cajas con 15 grupos de 15 que había un corazón de cordero un cerebro y con un cristal cajas cerradas y eran grupos de 15 de 1 a 15 se veía la degradación de un pescado fresco y un pescado que tenía 15 días y era y se llama cadaverina porque cada venía lo que produce la putrefacción y se iba expresión duraba 15 días y se redoblaba y era en el museo de mallorca fue muy fue una exposición impactante para la gente que la vio pero fueron poquísimos que la vieron pero para mí fue muy interesante de poder asistir bueno casi estaba a este entonces no era nada teórico era un práctico y muy violento de si yo siempre te decía que creo que cuando tenía todo lo que he hecho yo lo había hecho antes es una sensación que tengo siempre sabes de qué cuando hago algo me parece que no siempre me parece que lo hago por primera vez es como un juego conmigo mismo donde y después cuando acabo de coper si esto lo hice cuando tenía nueve o diez años sí es verdad es así es uno lo puede confesar o no o darse cuenta o no pero es así en mi caso es así pero no falla yo me acuerdo que a los nueve o diez años de escupía en una lámina de estas de papel un poco couche y después dejaba caer una mancha de tinta china negra y después soplaba sabes y hacía como una especie de cosmos no de y después yo le ponía ojos o patas o lo que sea y tenía y me acuerdo de la emoción que me producía esto yo creo que hago exactamente lo mismo no ha cambiado gran cosa y cada vez que hago algo cuando hacía esta obra de la catedral de palma me había puesto como como era una cosa grande y tenía una me había hecho una especie de maqueta y después había hecho una maqueta para enseñar digamos al obispo y eso que era como una obligación pero que no olvidé la maqueta y después tenía una maqueta que era como una cajita como de tres por dos metros como una caja de la que podía estar agachado dentro y yo creo que eran como la caja de orgón de bilham reich sabes que tu energía se condensa y jane reich era un científico de origen alemán que es trabajo en eeuu y inventó la caja de orgón del orgón es una energía que el humano desprende que este puedes la caja de orgón hace que te recargues de en fin yo creo que esta caja a mí me servía yo dibujaba con un carboncillo dentro era la capilla en pequeño entonces y cada día cambiaba y nunca sabía lo que haría el día siguiente saber sólo sabía que tenía porque añadía unos metros de arcilla fresca de arcilla fresca pero me puse como regla que cada día tenía que hacer algo que no hubiera hecho nunca antes era un juego conmigo mismo sabes de nunca lo dije a nadie pero me obligaba cada día a decir algo por primera vez y que podía ser yo que sé una orquídea hecha con los tres dedos de la mano o una forma un pellizco bueno algo inventarme algo y claro es un pequeño reto interesante porque cuando se alarga mucho si eso hace tres o cuatro días funciona pero cuando son tres o cuatro meses empiezas y lo mantuve hasta el final sabéis me gustaba está y él lo intentó mantener está este tipo de pequeños estas pequeñas estrategias de cómo fue tu experiencia de trabajar en la iglesia y con la iglesia no es bueno que siempre tenido relaciones es curioso que yo no no soy muy de me conozco las iglesias seguramente mejor que muchos curas porque me he tratado por toda europa y bueno me conozco muy bien sí y el arte sacro y todo y con la iglesia bueno tuve la suerte que tuvo un obispo estupendo teodoro verdad que me protegió y me ayuda ya que fue como una fuerza positiva desde gracias a este señor este obispo se en y fíjate cuando porque cuando yo enseña las maquetas y eso eran un poco confusas algo tan grande hasta técnicamente todavía no sabía muy bien simplemente tenía que darles la garantía de que no cambiaríamos nada estructural de la catedral de verdad que no íbamos a hacer desperfectos de que sería se podría quitar que fuera reversible totalmente y eso es por ahí y el obispo me dijo lo que tú hagas estará bien sabes cómo se fío muchísimo de mí que me eso me pareció estúpulo sabes cómo pero bueno yo firmé un contrato que tenía que ser la multiplicación de los panes y los peces y uno de los canónicos se empeñó en que tenía que ver un pescado que pusiera la palabra cristo en griego escrito encima y que me hizo mucha gracia y dije que evidentemente que llevaría con mucho gusto y lo hice y que tenía que ver la figura del cristo resucitado en el centro entonces claro a mí me resultaba muy violento la figura del cristo al principio no como y después al final me pareció que era como una evidencia también porque tú sabes mis cuadros de los primeros 80 eran siempre artista en el taller casi siempre era el tema casi único que yo pintaba durante 4 o 5 años siempre al pintor en el taller o de la biblioteca que era casi lo mismo no pero que era una especie porque me parecía lo único pintable sin que fuera pretencioso sabes por qué pintar el taller me parecía normal y permitir que tiene que haber un si pones una señora desnuda en un sofá puede ser muy entretenido pero me parecía una impostura entonces me parecía normal que saliera el pintor pintando verdad que era como este juego como ahora se diría de metalenguaje pero bueno que era así era y entonces mí los pintores siempre eran como figuras miquelangeles que no con muy como o como o como los superman de cómic verdad que yo leí mucho cómic de pequeño también me gustaba mucho estas figuras como con esos gestos exagerados pero que era también la pintura que prácte que practicábamos bueno aquí yo he seguido practicando muy extrema de gestos también sabes como casi violenta verdad y entonces esta imagen del artista en el taller es lo que acabé haciendo el cristo resucitado es del artista en el taller verdad que es como la creación del mundo a la izquierda están los peces a la derecha están las frutas y las verduras y en el centro están las calaveras y los panes que es como todo y él y el pintor lleva llagas pero bueno todos los pintores tenemos llagas verdad show me the scars dice la canción el periodo en el que haces la la capilla de la catedral que es un tema muy públicamente relevante además bueno si fue escandaloso contemporáneo intervenga es para ti como muy de una enorme actividad porque no sé si me equivoco en las fechas acabas la catedral y te metes con la cúpula sí 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 eso fue uno tras otro sí que eso dice que dos enormes sí 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 la catedral estuve antes estuve un verano o un año y medio entrenándome sabes porque piensa que mis cerámicas antes que antes de hacer estos centros metros medían la mayor debía medir como un metro o 75 centímetros sabes que eran lo que sé lo que yo había hecho después si empecé a hacer alguna cosa más grande ya que ya metía a alguien dentro o yo mismo pero no había hecho nada mayor y empecé a practicar en vietri con vinceso santoriego que es el ceramista pues fui a ver a bastante gente cuando decía quiero hacer una pieza de 14 metros de alto por 30 de largo en cerámica una placa de tercilla en un solo pedazo y todos me hacían no no se puede decir porque claro eso si lo haces vertical se derrumba verdad a mí se me cayeron muchas paredes de arcilla y si lo haces plano no puede llegar con sabes cuando haces una placa con la mano llegas un poco por debajo por encima pero claro cuando mide 10 metros como entonces primero lo hacía empecé en vertical me acuerdo tenía una estupenda buenísima creo que lo filmó una amiga mía y debo tener este está pedido en alguna parte porque estaba acabada y era magnífica y empezamos a ver cómo se iba con un elefante que se derrumba en cámara denta sabes empezó a doblar hacia un caer 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 y al final yo estoy puntapiés de la frustración sabes por qué o intenté parar carones imparable de arcilla es como una lancha de nieve no hay nadie que lo padre cuando cuando sé y entonces vincenzo estuvo dando de vueltas y creo que un día me pensó en una cámara antigravitatoria y me hizo mucha gracia que llegara a estos extremos de pero entonces yo en este día supe que lo haríamos cuando me habló de la cámara antigravitatoria pensé este es este tío con este vamos a hacer algo porque sabes no tenía ningún límite en su en su si nunca me dijo no se puede hacer de hecho somos amigos y ahora en nada empezamos una obra nueva grande con él sabes esta ola de arcilla que decía vendrá a mallorca unas semanas ayudarme para hacer esto que es decir que hemos mantenido buena relación siempre y entonces vincenzo encontró este esta manera 45 grados que es un compromiso entre verticalidad y horizontalidad verdad y un ascensor día con diagonal para acceder a todas partes y la cosa notable y novedosa era que yo trabajaba desde detrás de esta parte está la arcilla se aguantaba sobre tubos que podía mover y ensanchar a puñetazos desde detrás de la arcilla y tenía una cámara de vídeo para ver lo que producía mis puñetazos es decir yo estaba detrás de una pared de este tamaño sabes de como todo eso en dando puñetazos de la arcilla y con un y tenía un monitor y veía el producto del puñetazo entonces la arcilla se iba hinchando 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 y cuando se abría era la cabeza de un pez abriéndose o se agrietaba como un pan agrietándose o como una granada o un higo o un medón o un vientre verdad así es es todos son brutos para mí un poco mi idea era que el mundo es una cosa llena de butos y agujeros de entonces estos brutos la arcilla cuando se hincha se vuelve carne verdad se vuelve es una granada un pan o un pescado entonces se abre como bueno entonces toda esta diferencia de pez a pescado verdad se llena de peces y de pescados los pescados tiene el vientre abierto y la boca abierta y los peces y los peces están nadando con la boca cerrada te quería preguntar es la época de paso doble paso doble paso doble es una consecuencia de la catedral de parma es decir y enseña joseph natch vino a verme porque le habían propuesto ser el director artístico del festival de aviñón y él quería que yo hiciera el decorado de una cosa de que yo me había jurado que no haría nunca más decorados de teatro me parecía un rollo me cabe eso de ser decorados y además siempre acaban fin y entonces y yo le enseñé a nach el vídeo de de un vídeo de mío haciendo con y entonces me dijo por qué no hacemos eso y entonces yo vislumbre la posibilidad de usar bailarines encima de la arcilla como sabes sobre bueno a 100 entonces hicimos pruebas con bailarines sobre la arcilla blanda pero era horroroso sabe yo me acuerdo con una manguera vestiraba agua y entonces ella era tan era tan feo que valía la pena explorarlo parecían esta cosa de las vegas que hacen luchas de mujeres en barro sabes algo así pero peor sabes por qué no no bueno y fuimos a vietre a hacer esto con y no 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 hubo manera y después fuimos al pueblo de joseph natch que me contó que su pueblo que hay más suicidios del mundo sabes así ha ido normal de suicidarse no es no es verdad de las que se llama canilla y está en el pueblo más ya sabes es en serbia la minoría húngara de serbia natch sabes moholy nagy viene de ese pueblo natch es nadie es una forma distinta de pronunciar la misma pasión y en fin y enseguida fíjate tú qué pequeños del mundo cuando llegué a canilla yo no me presentó un poeta amigo suyo que había escrito todo un libro de poemas dedicado a mi obra sabes por qué y me dijo que su gran maestro era robert graves porque cuando él tenía 30 años ganó un premio que daba robert graves a poetas europeos de porque los rublos que ganaba con sus derechos no los podía llevar a occidente y entonces con eso instituyó un premio pero claro con estos rublos de este poeta se compró una casa ahí en el lago cerca cerca de canilla y claro de robert graves decían el bardo el bardo sabes con un gran yo soy muy hombre que fue muy importante en mi vida porque sabes cómo miró robert grays o blight bonnet o michael bauzazo la gente que cuando yo era pequeño tenían gran admiración y visitaba y todavía hoy son como pequeñas luces los faros de aquí eran pocos dos o tres y eran estos y uno de ellos es robert graves que robert graves tanto aprendías lo que se podía fumar y lo que no como bueno y qué libros había sabes y qué divinidades clásicas eran fines un hombre de una gran sabiduría y muy diversa y muy generoso con su con todo con su esperma y con su vida y con su verdad es un hombre generoso y me ha parecido un buen modelo de yo voy a nadar casi todos los días y me acuerdo muy muy venido de robert graves que nadaba cada día en sí en fin eso es una disgresión para decir que ahí estaba este poeta que escribió el poema sobre mí porque una cosa muy extravagante y y pues en este pueblo la única cosa que hacen cuando no se suicidan son baños de arcilla sabes se meten en por la arcilla tiene poderes yo creo que está bajo el nivel del mar sabes en mitad de dicen tira yu porque te chupa la tierra te quiere absorber y en esos baños de arcilla me acuerdo que había un señor que lo habían descolgado cuando yo estaba ahorcando y yo como va como va dice bueno gracias al jazz y a los baños de arcilla de arcilla un día tras otro pero todavía es que una fragilidad que desea su vida depende de un nido de telaraña bueno y ahí sumergidos de la arcilla empezamos a hablar de nuevo de este un proyecto de yo dije mira sabes que amigo de hacer decorado no me gusta nada y el baile no sé no veo mucho cómo puedo meter la arcilla en y ya casi bueno después ya no me liberé de la cosa y por la noche como veamos por intenté reproducir lo que hacía en la catedral de palmas a ver entonces yo tiraba pizzas de arcilla a la pared que crea como dripping de un año al dripping de arcilla sabes dripping que es tirar pintura entonces yo hacía con pizzas de 50 40 que lo que podía tirar caristoblando quedaban como pulpos medusas y era muy interesante como tirar arcilla en forma bueno pues empezamos a hacer eso con más pero como hablamos mucho de fútbol y era él era del xelsea y yo del barça y en aquellos años estaban jugando muy a menudo el xelsea contra el barça y decía bueno tú dale con la cabeza yo tiraba vasijas frescas que como si fuera un balón de fútbol intenta intenta y se la tiraba y todo y se le quedaba enganchada de la cabeza sabes y entonces cuando lo decía una dos a la tercera vez era estupendo la forma como y lo vimos en el vídeo y ahí vi que empezaba a haber algo muy potente no cuando enseguida que era evidente que habíamos dado con algo esto fue el inicio de esto y después simplemente fue como reproducirlo de la cátedra sabes de trabajar por delante por detrás tirando bueno así fue como hicimos paso doble y después lo fuimos cambiando cada pero yo me dijo haremos de navidad y nunca más como condición porque no quiero para pasearme por el mundo verdad es bueno pero lo hiciste en sitios lo hice como 70 veces en todas partes no sabía que tantos si monta vez en nueva york en japón en londres vino peter brook llorando yo vi un señor vestido de blanco con la crema de dos ojos así como el papa o como y estaba muy emocionado y me nos invitó a hacerlo en barbican y en bus dinos en parís diez días o dos semanas si no encima en el prado en el prado en venecia en venecia la vida que fue muy bonito en venecia lo firmó lo firmó en venecia lo hizo una película del en este teatrito minúsculo que es muy bonito sino fue también era para mí la la cosa era no repetir yo pensé lo haremos mientras puede hacer cosas nuevas cada vez sabes de si sabes si hago lo mismo me paro porque ya no tiene sentido y de hecho no me pare porque seguía haciendo cosas de parado pero creo que lo haremos en japón me parece que está previsto si las cosas si es posible si es posible haremos en japón pero es agotador sabes pero agotador sabes si fuera un abate un teléfono sería la última rayita ya no queda sabía hasta el cuando acabo no me queda no puedo ni ni casi ni salir a es duele todos ese sí 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 pero físicamente es muy 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 duro y un día cuando lo hicimos en aviñón era la canícula una de esas canículas terribles de en in y llevamos el traje y barcilla y todo y nada lleva a tener encima como 150 kilos de arcilla se ve bien se pone así como casi no tiene cuello pero se pone en apnea y y aguantando y después hay un cierto momento de la tercera vasija que va con un agujero para que y oigo el aire entrando sabes como un balón al revés no porque ahora él está aguantando sin respirar y agua y sin romperse el cuello no por eso yo intento siempre ser muy muy equilibrado porque si se lo cono y después de eso cuando respira y después ya cuando ya se derrumba es cuando yo empiezo a hacer como un gran dibujo que suele ser una gran cabeza un gran animal que da como el último verdad y eso lo hago con una especie de herramienta de cerámica que es como una especie de cúter pero en forma pero claro agrandado porque todos son herramientas de cerámica exagerada de tamaño gigante y entonces yo empezaba a rascar la arcilla para hacer este dibujo y tropecé con algo y pensé que era de hierro y me di cuenta que era la nuca de natch sabes y vi que se derrumbaba y pensé joder lo he matado del nucao y vi que no se movía no se movía y natch es como un metrónomo nunca tiene más de dos segundos de retraso sabes es yo sí pero es un bailarín profesional es decir nunca y ve que yo ya me hacía este agujero para salir y el tío estaba y tumbado en móvil y pensé que estuve a punto de pararme y decir que venga la ambulancia no sé pero pensé bueno total ahora acabamos y pensé mientras mientras hacía lo pensaba siempre me pasan cosas que no pasan a nadie joder es como como que venga un viene un alguien me vendrá a ver a mí que mira que equivoco bien que nos estaba quedando eso y pobre y bueno y pobre natch joder que bueno y entonces después cuando yo ya había ya estaba a punto de llorar y a punto de saber me estaba tomando del otro lado de cenar sabes cuando tom y vi que empezaba a moverse y llevaba como dos minutos de retraso que eso es como una es enorme empezaba a moverse y entonces yo espere y ente y deje estar bien dijo sí sí después de hablar de que has estado y vimos que tenía vimos un mechón de pelo gris en el suelo y tenía aquí como una estuvo desmayado tres minutos y yo tengo ninguna importancia dijo que lo que se hubiera muerto que no pasa nada que él estaba feliz de morir en una ciudad sabes como como si hubiera dicho para la espía un respiro un resfriado mejor con esta corriente todo bien sí sí encontré buen partner para eso fue muy intenso lo de paso doble me fue muy bien yo creo que si hago cerámica es por gracias a eso después me animo mucho a hacer otras cosas no tanto representaciones sabes porque eso de estar bueno hago una con pascal como edad de que es esta imagen fantasma sabes que es algo que se despinta que eso es me gusta porque es 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 como pintamos una cosa muy muy deprisa y después yo me siento con y pascal va tocando y vemos desaparecer la imagen durante 20 minutos de media hora es un es si es una desaparición salamanca dice en japón en kioto que fue muy bonito lo haremos creo en málaga cuando se pueda en el teatro romano donde más lo hemos hecho hemos hecho bastantes veces en japones o muy bien porque lo hicimos en un en un templo en un templo budista y era el festival se llama es de fotografía que hacen en kioto se me quedó que todo si era parte de esto y estaba muy bien y había un monje budista zen que venía cada día verlo saber y creo que nos invitó a hacer meditación con él porque creo que lo entendió mejor que nadie lo de la desaparición y fue estupendo verdad es la visión de sí sí estuvo muy bien está me gustó hacer eso bueno lo de lo de paso doble fue muy me acuerdo por ejemplo en atenas qué qué por la mañana íbamos a el museo cicládico y por la noche yo intentaba sabes como cambie las imágenes que salían ahí eran distintas de las que había hecho en londres o en nueva york sabes es como estaba seguía siendo una obra viva no de simplemente mantenemos la estructura temporal y el alfarero que es de mallorca que siempre es el mismo pero call que es el alfarero que 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 hace las vasijas que yo destrozo este este señor es un estupendo alfarero y viene siempre a toda es el que ha hecho todas las los pasodobles y pone siempre como conducción que su mujer tiene que viajar con él sabes excepto en áfrica porque en áfrica no quiso venir creo que ahora se arrepiente porque lo hicimos en áfrica sabes en el país dogón porque me pareció que era devolverlo al lugar de origen verdad como porque es es finalmente si yo empecé a hacer arcilla cerámica en áfrica pero esta manera de trabajar es muy parecido hasta a los sacrificios africanos verdad de que yo he visto tantas veces esta ritualización del y la esta especie la máscara y la manera de trabajar a manotazos sobre la arcilla fresca eso lo hacen se me despido que hacen en las casas es como blanquear lo que aquí antes de bancada las casas es un poco lo que hacen con esta arcilla y paja que es como una especie de corteza que protege la casa durante un año o dos hasta que después de la lluvia se vuelve a hacer y se hace con las manos por eso tiene estas marcas de manos siempre da y eso lo había aprendido en mi casa en el país dogón lo hacíamos cada año y entonces para ellos era muy familiar más que para cualquier europeo o americano o japonés para los africanos seguramente lo sentían algo más cercano pero también lo del sacrificio los inquietaba muchísimo sabes y les parecía curioso que siguiera vivo joseph natch después de la hay una película de isaac y la cuesta se llama el cuaderno de barro que que hizo ahí en sí que es muy intensa y que que ha aguantado muy bien el paso del tiempo me parece esta película te preguntaba antes por por la cúpula de ginebra al tiempo de mallorca que ha ido mejor te fue mejor con la iglesia que con las naciones unidas o con la política que se organiza en torno a las naciones unidas eso es una pesadez pero sabes con la iglesia la parte de pesado no te la cuento porque estuvo parado también sabe fue la por eso no vale la pena ya ni perder tiempo y algo contra en otros y pero los políticos son igual de pesados se parecen mucho casi es lo mismo de hecho es lo mismo sabes el poder en formas más que más da pero lo importante es que lo pude hacer verdad y pocos lugares en el mundo hay que pueda hacer una cosa así que sea pública visitable de verdad es lo que yo quería no lo de ginebra fue más complicado porque tuve que inventarme todo en aquellos años yo pintaba estos cuadros que debían ser fruto de las cerámicas creo de que cada día pintado siempre en el suelo el concepto del dripping no tirando pintura o pintando pero muy muy a menudo en el suelo o en la pared o en un caballete pero de repente me di cuenta que si ponía el cuadro en el techo la pintura tendía a hacer esta verdad a caer en bueno a usar la fuerza de la gravedad y me pareció interesante como sobre todo en tiempos de de plasma y de lo virtual que todo es plano que todo es y nos hemos acostumbrado a pensar que la pintura es algo así es una imagen una imagen en una pantalla de plasma y es todo lo contrario tú miras un mondrian o un kandinsky de cerca y desde todo el temblor de la mano un pelo del sabe fíjate los cuadros de picasso de 1914 todavía hay pelos de suyos que se le caían en el cuadro alguno no y bueno y ves los cuales de mondrian y ves como como intenta hacer la línea recta pero no le sabe de todo es maravilloso es una claro y hay un bueno en cualquier verme más estúpulo miras de cerca y ves ahí toda la materia sabes de los cuadros de de bruegel o de cómo se llama que está en madrid en el prado deja del bosco tú miras de cerca y ves que es como casi pintura medieval como si tuviera incrustaciones de él ponía trocitos de oro en el fuego para hacerlo más sabes es es siempre una materia de la pintura lo que pasa es que es una por facilidad por pereza mental lo consideramos una cosa plana pero es pereza mental es igual que que es la misma relación que tiene de ver una serie a ver una del libro si tú sabes es una abreviación de una abreviación no deja memoria además es curioso que hay cosas que dejan memoria de cosas que no hay cosas que hacen como surfen en el cerebro en la memoria y cosas que lo impregnan la pintura de la relación con una pintura es muy diferente a la relación con una imagen plana de una pantalla y entonces mis cuadros yo creo bueno estas reflexiones son posteriores todas reflexiones son siempre posteriores al hecho verdad de hecho siempre es precede y siempre es ambiguo y hay otras razones probablemente mucho más sucias que ni siquiera quiero pero pero bueno la explicación que empecé a dar era esta verdad en este mundo plano cuando este cuadro que pintas en el techo cuando lo pones en la pared se te salta los ojos sabes como el izado y me gustaba mucho esta forma erizada me parecía que eran tiempos de sabes casi intocable no porque te pinchas de hecho y me pinche a menudo con bueno y entonces se me ocurrió que si lo ampliaba sería estupendo tener como se convierte una cueva que siempre me han gustado mucho las cuevas es de las cosas de las que vuelvo continuamente fíjate esto parece una cueva detrás no es un tema como como debajo del agua y encima del agua y las cosas son mis constantes de las cosas que me parece que sí que van conmigo a otras partes y entonces yo hice la maqueta para un proyecto para ginebra antes de saber cómo lo podía hacer sabes que fue una temeridad por mi parte porque porque en el retario yo creo que con él no debe ser capaz de haber sido capaz de acabar algo de la catedral de palma este entusiasmo todavía me duraba y pensé va a encontrar eco pero claro estuve casi un año haciendo pruebas fallidas sabes porque era muy complicado hacer además tiene que ser una cosa súper estable sabes como mineral sin ningún no pues no podemos permitir no podía permitirme hacer algo que fuera medio verdad medio frágil ni nada tenía que ser y trabajaban bueno y en y cambié de equipo a después de además tenía un contrato y el contrato ya sea ya me ya se me había acabado el tiempo y empecé de nuevo e intenté renunciar me dejaron bueno y al final encontré la forma y después ya sí lo hice y estuve un año y medio así no fue difícil y después fue estupendo porque empecé a encontrar esas herramientas gigantes que habré seguido usando una de ellas es una especie de bomba gigante para tirar se usa para hacer fachadas gigantes de hormigón o para vaciar barcos de mercurio ya que se cosas así muy densas entonces tiraba pintura de gran densidad pero como 100 litros o al segundo o más tal vez era como una especie de punto entonces yo iba pintando con esto y era magnífico si espero yo siempre he pensado ojalá tenga oportunidad hacer otra cosa más usa para usar estas herramientas de macro pero eso sí que es dripping joder tiraba pintura de aquí al otro extremo a 50 metros pero sin entonces todos con escafandras sabes era curiosísimo el claro y esta pintura goteaba y dentro de recogíamos la que caía volvíamos a pasar y así íbamos creando en una dirección de forma que tú cuando entras a esa sala ves todo verde gris y con un oleaje y desde el norte ves todo de los colores más intensos de la paleta son todo lápiz las ubicadas ni los colores más hay una cantidad bueno me hice amigo del fabricante de pigmentos de alemán sigue siendo un gran amigo mío y creo que soy su mejor cliente de toda la historia no pensaba que era un pintor que porque encargada pensar no puede ser tenéis una fábrica de colores en alguna parte y vino a verme se quedó boquiabierto sabes de de ver la cantidad de pintura y de si no fue muy fue muy divertido y todo era muy bueno no muy experimental era y todos son lo que en francia dicen de turnés sabes cosas cambiadas de su función como hace dos gorilas en eso sabes que usan pues una un neumático para columpiarse y una sabe todo se usa para otra cosa que es la que pero la que se había previsto pues eso era lo que hicieron las herramientas y la técnica de fue un año en ginebra o un poco más y yo en mi casa hacía acuarelas muy grandes y mientras hacía está mientras pintaba la cúpula porque había mucha parte mecánica de preparar colores sabes mucha parte de preparación mientras tanto y me hacía acuarelas y justamente quería ampliar del tamaño de las acuarelas y la acuarela tiene eso de que si si pintas en plano pues no llegas no cuando y si y si pintas de de pie que puede se escurre todo ahora porque es agua entonces ya que estaba en ginebra y tenía muchos ingenieros ahí conmigo inventé una mesa con pedales como las guitarras de jimmy henry sabe los pedales de guitarra un pedal para subir y uno para bajar y es como una mesa de 4 de 3 metros 50 por por 3 creo o 280 con una es está hecha con el material que hace los aviones sabes que son como cel como habéis como nido de abeja con dos láminas de aluminio muy ligero sabes que puede bueno aguanta explosiones aguanta puedes caminar encima saltar un bastidor de pintura un bastidor de los míos con esto encima y una tela por encima y fue un sistema para recoger el agua y volver a recuperar y los pedales entonces claro ponía estas grandes grandes papeles encima y empezaba a trabajar a 40 grados como como si en diagonal y antes de que se empezara a escurrir todo se bajaba para que se secara sabes y fue hice grandes acuarelas de si lo sigo usando la tengo aquí en mallorca y me va muy bien y claro y trabajas con hermanos y con los pies que también me gustaba eso de tener esta sabes de controlar la la de controlar la gravedad con los pies si eso es sí porque la pintura depende mucho de la climatología no de la humedad que eso lo puedo controlar pero poco y de la fuerza de la gravedad que si una cosa es una mancha una cosa es una os es claro y eso es y yo creo que los pintores siempre han inventado herramientas yo hago siempre a veces todos los días porque una herramienta puede ser un cepillo de dientes que le toque tuerde da la forma de tuerces del mango para usarlo para para sabes eso lo hizo todos los tres que en sus litografías por ejemplo para hacer puntitos pero es una herramienta estupenda y no se ha inventado nada mejor y yo creo que es parte de nuestro inventarte los materiales inventarte la forma de usarlos y cambiarlo si yo nunca me he comprado los tubitos de estos de colores que venden porque no primero porque no no eran caros y no tenía cuenta es curioso pero en barcelona cuando todos los artistas tenían cuenta en una tienda en la misma tienda y a mí me fui un día y me dijeron pensaban que iba a robar o algo así y no tenía cuenta y me indignó muchísimo sabes después ya sí en otros lugares ahora sí tengo cuenta si miquel estamos estás sentado delante de esta vidriera de de tu taller y haciéndose estas estas luces y sombras tan tan bonitas conexiones en la pared y habíamos quedado para para hablar de del cuaderno que si has hecho con matador sí sobre tu intervención en la biblioteca nacional de francia en parís en el año 16 2016 donde pintaste interveniste esto es pintar no pintaste una gran vidriera de casi mil metros cuadrados y 190 metros por seis de altura háblanos un poco de este proyecto si esta vidriera bueno forma una exposición que tenía en el museo picado sobre la biblioteca nacional y la biblioteca nacional es un edificio de cristal de brutalista se llama la y entonces yo ya acababa acababa de hacer esta cristalera aquí porque el oeste está detrás de mí entonces de salud del oeste me iba muy mal para la para atrás sabes para era un poco entonces decidí a tamizarla y usé arcilla porque es lo que tenemos aquí sabes en general eso se hace con el blanco de españa que en francia llaman blan de medón o litopón que es este pigmento blanco un blanco pobre no que se usa las obras no para las cristaleras para para que no se vea lo que están también se usa para dibujar los menús en los restaurantes y en bares verdad entonces eso el litopón o blanco de españa y pero yo usé arcilla y enseguida vi que arcilla que es algo tan opaco que parece tan que parece tan tan opaco que cuando la pones en un cristal es como miel verá como oro se convierte en algo realmente estupendo parece en rembrandts o en fin entonces enseguida vi que empecé casi sin pensarlo a usarlo como pizarra sabes para dibujar mis ocurrencias o por escribir el número de teléfono de alguien o para hacer mis proyectos lo que sea y después claro vi que se proyectaba el dibujo con el sol del oeste y eso todavía me gustó más y además cuando cuando hay un poco de viento la luz que pasa por los perales que hay aquí fuera hace que se mueva los dibujos y eso es fantástico bueno entonces la biblioteca nacional pensé voy a hacer esto en toda esta vidriera porque será tenía mucha relación con las cuevas con show vete en estos años yo iba mucho a show vete era parte del comité científico y me iba muy a menudo y me estaba muy entusiasmado y bueno y me gustaba esta relación con con las cuevas y entonces me imaginé toda esta galería pues dibujada un poco pero claro llegué y habían habían embadurnado la primera parte y yo empecé a rascar pero si tengo que rascar todo eso va a ser esto infernal sabes y rascar es divertido un ratito pero pero acaban ahora ya te sabes y no indiquen no no entonces lo probé sobre fresco sobre la silla fresca y es otra cosa es como esquiar o como sabes es más rápido que dibujar eso pensé es más rápido que el lápiz en un que el carbón en un papel porque es como no hay nada te frena verdad es más rápido que el pensamiento casi entonces claro al principio empecé con los dedos después con los antebrazos con el conto con todo lo que pues con herramientas que me procuré saber de de recletas y de valletas digo que pille que que pudiera y así borramos todo lo que sabes rascaron todo lo que y empezamos a darle y va haciendo mercado no sé cuántos metros al día pero así muy sé que puse la fecha cuando empecé y iba trabajando alguna vez volví atrás para retomar alguno pero casi siempre iba trabajando avanzando como un y claro lo del gran verdadera en francia tiene el sentido de gran gusano verdeter es un gusano acusando de tierra ver sí pero también es de gran ver que es el gran cristal de duchamp que es un referente del arte y el gran ver yo hice un cuadro cuando era muy joven que se llama el desnudo bajando las escaleras que era también un juego con duchamp de desnudo subiendo las escaleras porque también duchamp siempre se ha usado como la antipintura era duchamp era su santo patrón que es una estupidez porque duchamp también fue un pintor estupendo poco tiempo pero y el gran verde terre es una pintura pero en cristal en fin eso son digresiones también pero quiere decir que mis relaciones con duchamp ya vienen de lejos entonces eso del gran verde terre me hacía gracias el gran gusano verdad todo con arcilla y como y era como volver a una forma de arte de 50.000 años no como pues esta forma de quitar arcilla es lo que hacía lo que te decía que hacían en las cuevas en chauvet o después con el carbón difuminado con la arcilla también es otra el esfumato ese que hay en en chauvet o buen fin con las manos no eso también que está lleno de manos en eso también las formas más primigenias de pinturas está en negativo en positivo que es lo que sucede y la luz es lo que crea la pintura me pareció muy mal fue muy intenso lo hice muy deprisa en no sé cuántos días lo has dado cuántos días son pues no lo sé lo sabe pero son dos o tres semanas de amor y empiezas a primeros de sí sí de febrero se sabe sabe en el matador pero no me acuerdo pero no fue muy muy intenso y muy trabajado muchas horas cada día y muy tan pero bueno era así que salió bien y entonces hay como una iconografía muy porque no pensé mucho lo que iba a dibujar pero como un cuaderno que vas improvisando pero quería que que habías preparado para nada 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 la arcilla la arcilla había preparado nada más y después todo el resto fue cada día a día no pues así fue así así mantuvo mantuvo esta intensidad de algo fresco que no sabemos a medida incerteza no de si saldrá bien o no verdad esto también es muy y después cuando acabé lo habíamos firmado con tran un chico se matran cristian tran que con él él hizo una cosa interesante que era fuimos a la a la cueva de chauvet y ahora y él firmó cuando yo pintaba vidriera y después en chauvet hablando de de la cueva y comparando las dos cosas y también yo creo que lo usé un poco como artilugio para ir de nuevo a chauvet sabes porque siempre claro siempre es una buena excusa cualquier excusa es buena para para ir ahí porque estás es curioso pero es como la pintura en general como de edad que es cuando lo has visto necesitas verlo de nuevo porque no es suficiente sabes empieza de entenderlo cuanto más lo ves más lo entiendes pero no es no puedes decir ya lo he visto es curioso pero cuando mira que yo tengo buen ojo para la pintura pero cuanto necesito irlo y ver y al cabo de seis o siete veces empecé a ver cosas que no había visto nunca antes en estas cuevas no sólo en chauvet en arcy en altamira en las co en 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 tuycto de ver de poe frere bueno en fin un montón de ellas y en algunas he visto realmente en el malaga hay una estupenda se llama la pileta que hay un pescado que es casi el único la única cueva con una imagen un salmón ido grande al final de la cueva y toda en toda la cueva y casi más algunas cositas pero no muchas pero al final hay este gran salmón que es la maravilla magnífico y yo siempre decía toda la cueva es pintura también sabes es una preparación para el salmón es como es como todas las partes en blanco en un cuadro de mondrian también es pintura no verdad o en cesán no cuando no pinta es pintura también eso el silencio en en fin entonces entonces yo hice esta 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 gran vidriera yendo a la cueva de chauvet como combustible que fue muy y claro y fue en la biblioteca nacional es seguramente con el banco de francia deben ser los lugares más protegidos de francia sabes entonces entrar ahí cinco mil kilos de arcilla era era realmente el director era su última bruno racing era su acababa su mandato en aquel momento y entonces me dijo bueno si al menos acabaremos bien si me echan con pero fue pasó lo mismo cuando hicimos en el prado paso doble que lo hicimos debajo de fresco de lucas giordano te acuerdas en el caso en el caso muy cerca del fresco de lucas giordano y entonces claro cuando te acuerdas en pasado que hay un momento que yo con una máquina proyecto arcilla blanca se llama en gobe que es para cubrirlo todo pero parece pintura y es muy bueno entonces como si entonces eso tan cerca de la pintura hace da como miedo verdad pero yo de mi palabra a miguel zugaza de que no llegaría ni una gota nada que si por cualquier accidente por si yo que se me desmayara y es arcilla con agua que se que no no tiene ninguna consecuencia pero que no y no y no no llegó ni un ni una nanogota pero quiero decir es como con el obispo de palma verdad es estas cosas hay que tener que ser cabal y con y con bruno racing nos fue estupendamente fue muy difícil todo porque es muy complicado por cuestiones yo que sé de seguridad ya te puedes imaginar todo todo hasta para quitar todas las señales los señales contra esas señales que pone los que sí sí tuvieron que venir alpinistas con cuerdas para poder acceder a sabes que tuve que pagar yo de mi bolsillo porque eso no 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 está en ningún presupuesto de nada y eran de la zona de chauvet o sea los mismos alpinistas que buscan cuevas se vinieron a quitar toda esta señal y a ponerlo después otra vez de nuevo con sus cuerdas y era estupendo vinieron en tren vestidos de alpinista para bajaron ahí como sí 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 no fue divertido me lo pasé muy bien porque este este proyecto como empezó bueno era empezó por una exposición había teniente me habían propuesto una exposición del museo picasso y una exposición de la bioteca nacional yo pensé bueno hagámoslo será un proyecto abierto que siempre eran dos proyectos distintos y yo dos me pareció que estaría bien juntarlos ya lo había hecho antes porque me decía una expresión en bubur y en el yo de pom al mismo tiempo sabes que son que yo de pom ahora es un museo de fotografía pero antes era un museo de pintura y antes cuando fue mejor el museo de impresión de impresionismo quedas maravilloso pero bueno cuando me entre yo pensé caray en lugar de hacerlo sucesivamente que se ha aburrido acabado a la vez no porque siempre está bien y en bubur que enseñe todo lo de áfrica y en el yo de pom enseñé pinturas recientes entonces era muy estaba muy bien y en ella hice lo mismo en el museo picasso enseñe pinturas y cerámicas y en la biblioteca nacional enseñé todo lo que es de papel y esta gran obra de que fue muy y después evidentemente intentaron que se quedara definitiva bueno tuve propuestas oficiales para que se quedara definitivamente pero claro al principio para evitar dañar el cristal pusimos una especie de film de película transparente verdad para para que después quitando eso el cristal no tuviera ningún daño ni nada entonces y eso hace ya imposible cualquier cualquier conservación que es lo que yo quería yo no quería que se conserva porque me parece amigo que fuera efimera me parecía estupendo no tenía ningún es lo que le da también es como pasado de verdad que es como que es como si haces un cuadro con humo dura lo que dura verdad es y si no no es ninguna coquetería es que creo que hay obras que está bien que sean verdad así no era si hubiera hecho eso para que se quedara para siempre lo hubiera hecho de otra forma hubiera pensado menos libertad no es posible es posible que se pero me gusta mucho este aire tan de como de cuaderno no de algo que vas dibujando sin saber muy bien porque más deprisa que el pensamiento y después con contraan que hizo la película y yo le explique eso de creo que es de knikov que dice que pintar el nombrar las cosas correctamente siempre me ha hecho mucha gracia la frase de correctamente verdad no sólo nombrar las cosas pero correctamente pero pero después pensé deberíamos deberíamos probar de nombrar cada cosa de porque hay tantas ahí sí creo que un día contamos sabía no sé cuántas imágenes distintas y entonces un día viendo y empecé a decir como mira aquí hay granadas vasijas una gamba una serpiente una anguida un pulpo de lo que veo aquí verdad pero se pueden ir nombrando verdad es como si eso me lo hizo camarón en sevilla tenía una exposición que era un homenaje a san juan de la cruz que organizó ullán en los años 90 creo y estábamos con camarón y curro romero y rancapino y camarón estaba viendo los cuadros conmigo y él no era muy tímido como camarón muy poco pero estuvo como 20 minutos delante de un cuadro y nombraba cada cosa sabe decía una codilla un libro una gamba una botella una botella de vino un tenedor un cuchillo otro cuchillo y era tan bonito tan bonito como si hoy era porque además lo veis sabes todo el que no me da así era y un pescado un pájaro era tan bonito camarón nombrando todo cuando y pensé claro eso es es así hice lo mismo con y por eso cuando estábamos publicando contigo la vidriera esta cristalera pensé que estaría bien nombrar no por poner un pie de página con el nombre de con si intentar encontrar están y es verdad fíjate cuando me lo comentaste yo pensé que iba a quedar mal físicamente que iba a ser difícil y no se te olvidó en ningún momento y cuando vimos la primera maqueta tú dijiste necesito meter los nombres y cuando al final no lo hemos metido yo he pensado una cosa te lo digo porque es verdad que lo he pensado es que a los artistas hay que hacerles caso es que es que tú sabes lo que lo que querías porque eso cambia completamente la manera de ver el el cuaderno de la vidriera donde lo hemos dado de una manera muy espectacular porque publicamos todo digamos todo sí 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 pero si no tuviera estos nombres de camarones y ss sería abstracto y es con eso eso es deseo es que yo creo que eso nunca hubiera hecho in situ sabes en nada jamás porque ahí estás pero claro estamos hablando de una reproducción entonces es entonces necesitas tener es igual que cuando tienes un libro de pintura a mí me gusta mucho que ponga la fecha y el tamaño y sabes que pongan 1492 3 x 2 metros no claro que sí es muy que no necesito mucho más pero eso sí como decíamos el nombre de las dos fechas oye miquel y cuando cuando acabaste este trabajo de parís que tuvo que ser inmenso aunque lo cuentas como si nada que era todo así fue intenso como esquiar no digas que te sentiste satisfecho o sea si hiciste algo que sabías lo que querías hacer pero no sabías cómo iba a ser no no la ventaja de las cosas que acabas tan cansado que ya lo que quieres desbargarte a tu casa sabes no 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 me tomé mucho no pero sí sí estaba satisfecho además como no lo había hecho nunca tan fue fue como una novedad para mí y seguramente muchas tendría que tendría que pensar pero estoy seguro que muchas cosas que he hecho después vienen de ahí sabes lo miraré porque siempre es así como después de la obra de la catedral muchas imágenes de cuadros o no siempre no quiere decir que sean cerámicas o algo que tengo pero a menudo me he dado cuenta que entre las cerámicas la pintura y los cuadernos los grabados o litografías obra en papel hay esta relación de que una me sirve como para explorar sabes como o a menudo mis cerámicas son caricaturas de los cuadros como como llevar los cuadros que hacía así como hacer su propio y me sirve para hacer otra cosa bueno sí y a veces una cosa va delante y otra manera no se tiene una relación curiosa pero no van no van como como caballos así tirando el carro para dedos uno va por aquí y otro va por allá y eso es lo que me gusta como el pulpo no como como pulpos con patas más cortas y más largas algo así pero que y con poco control es decir yo no sé muy bien es como lo de las termitas en áfrica de acuerdas que yo llevaba los cuadernos los sí que se me comían los cuadernos y maderas xilografía maderas que dejé a las termitas se llaman silofagías porque ese insecto sido xilografía xilófago mi intención espera imprimir pero después ya la impresión me gustaba más la madera el original digamos que la impresión pero que la primera vez fue un desastre fue que las terminas se comieron todo mi trabajo de de ocho meses cuando volví estaba todo lleno de y entonces pensé iba a hacer una expresión en nueva york y es que esta comida para las termitas que desastre y era la segunda vez que me pasaba porque una vez se me congeló el taller en parís y todos los cuadros estaban congelados en el suelo sin bastidor hasta que me di cuenta que cuando se descongelaban se volvían flexibles otra vez sabes que no se habían destruido pero todavía tengo pesadillas con eso era justo antes de mi primera exposición en en leo castell imagínate que y había como en una iglesia de parís que tenía como taller porque la iglesia me persigue siempre he tenido iglesias en y esta iglesia de ritmo era mi taller en el 83 84 85 80 87 creo y se me congelaron todos los cuadros porque creo que en el 83 hubo menos 12 durante meses se congeló todo el país y aquí también hubo nieve en mallorca durante semanas y entonces yo cuando cogía mis cuadros y hacía crack 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 se rompían pero como se rompían pero como como entonces me hice un iglú de plástico con un radiador y metí un cuadrito dentro y dije cuando se descongelaba se volvía flexible entonces ya fue un poco un alivio pero vi toda la pintura fresca que no estaba seca estaba destruida la composición química de la pintura se deshacía entonces lo que no estaba seco cuando se dos se estaba jodido todo lo que ya estaba acabados y entonces bueno no fue tanto tanto desastre pero me parecía me parecía un poco lo mismo de que era que hablábamos que que estábamos hablando de estábamos hablando espera de que se rompían me has pillado espera sí 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 que en gao yo llegué a mi casa y se me habían comido todos los papeles y entonces al principio por él lloraba y tenía pesadillas y pensé después de tantos meses con este calor sabes y que me parecía que había hecho algo nuevo sabes que no y después lo volví a mirar y me gustó más con los agujeros que antes pensé que me habían añadido y después empecé a pintar en los papeles agujereados de termita bueno y etcétera pero tampoco lo quise explotar demasiado porque me parecía que está bien de saber cuando te ocurren pero no convertirlo en una sabes en una fábrica de ensaimadas pero me acuerdo que respecto a esos cuadernos una vez me contaste cuando me los enseñaste por primera vez en parís que ligabas mucho con esos cuadernos así porque las chicas se entretenían mucho mirándolos y se podían ser seducidas bueno hay veces que digas sin con poca cosa sabes a venidas de un coche otras no sé hay épocas que se con un cuaderno pues pues tal vez no me acuerdo no pero pero bueno los tengo los tengo todos yo mis cuadernos y con las termitas ahí siguen creo que me echan mucho de menos las termitas africanas sabes porque nunca comen este papel tan bueno de saber de algodón o madera de un día fui con el linoleo sabes del linoleo llevé el linoleo porque porque pensé que iba a hacer impresiones con el linoleo y entonces mi casa en el país con hay termitas pero como eran muchos linoleos busqué un lugar en una estepa una especie de desierto que hay muchas termiteras y ahí puse es un sitio realmente lo más parece de un cuento de juan rufo sabes de que no parece que no haya vida humana ni ni siquiera que la termita debe ser lo único que vive ahí o tal vez algo un escorpión que se come la termita o como mucho bueno y dejé todos estos linoleos tapados con paja y y al cabo de meses volví a recogerlos y no que no había ni uno y estábamos buscando con amo que era mi hijo adoptivo digamos ayudante y cómplice y todo eso y nos hijo de estarán y caminando caminando encontramos un chico y nos llevó al pequeño poblado y tenéis que saludar el chef de la cabaña con el suelo con todo vino y entonces nada lo saludé tomamos un té y me despedí y dije bonito suelo mi hijo sin creer que hemos encontrado por aquí a alguien lo tiró por aquí en relación destino magnífico para la experiencia de todos los años que fuiste a mali ha sido muy interesante para ti no y para tú sí pero también no sí para la vida en general yo creo que sí claro yo fui poco a la escuela bellas artes de madrid donde aprendí realmente las cuatro cosas que aprendí les aprendí ahí y es una es una etapa que das por pasar hombre no es que de por pasar pero se ve difícil que las sabes que en poco tiempo pueda volver a mi casa está ahí la veo por google y hablo con mis amigos por teléfono porque yo hice un cibercafé ahí puse hice un pozo y un dispensario pero tienen teléfono es decir puedo hablar con ellos mando cosas muy a menudo tengo relación constante pero claro está muy mal sabes es estar justo en el bueno donde en la frontera del conflicto así si es la plataforma sobre el conflicto las últimas veces que estábamos ahí fuimos con manu ya una cosa oficial del desierto y ya estuvimos muy cerca de tener problemas muy 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 cercano ya 2000 cuando hicimos la película con isaqui era el 2014 me parece la película es la que fue a san sebastián sí 2012 o 2014 ahora no me acuerdo pero yo sé que acababan de secuestrar y a una gente de la misma zona bueno que ya era sí y y bueno yo volví una vez más y ya se ve y hasta mis amigos me decían vete con cuidado porque preguntan por ti los barbudos bueno saberse estaba claro que y ahora es evidente que no puedo ir pero bueno para mí no es gran cosa para ellos es y no hay nada no tienen comercio no tienen si dependen ahora como de como sus ancestros de si llueve o no llueve para para no morirse de hambre sabes que es si no es terrible en la pandemia de kobe es una pequeña cosa más que ni siquiera tiene mucha importancia se mueren de todos se mueren de hambre de paludismo sobre todo se mueren que eso sí que es inaceptable verdad algo que va de que va de nada cualquiera de 10 euros regal 10 euros es un mes de comer los preservativos que ve y no nadie se como preservativo porque eso es un día de comida quien va a comprarse un preservativo para si si no tienen no no es muy es intolerable lo de él y al mismo tiempo está lleno de gente buscando minerales modernos minerales nuevos y soltán y haciendo excavación sabes áfrica es el último lugar de d bueno es una nea con neocolonización económica muy brutal pero bueno en mi pequeño rincón ahí de áfrica está claro que está justo todo lo que tenía excepcional ahora es claro y un propósito con han sobrevivido a casi todo si estarán el conflicto para ellos tiene las mismas consecuencias pero seguramente mucho peores pero a futuro y si pasaran por encima yo creo que sí porque los de gonda sobrevivir a todas las guerras coloniales las guerras con estas grandes son grandes guerreros musulmanes sabes que arrasaron con pues los tocones sobrevivieron a eso y lucharon y bueno y si supieron como tiene una historia muy curiosa que la historia de áfrica sólo la conocemos contada por nosotros o sea nosotros nos contamos a nosotros mismos la historia de áfrica y es cuando conoces un poquito desde ellos es muy interesante fantástica es interesantísima sí en fin esto es una digresión que nos llevaría otra muy lejos y muy pero sí miquel en los en los años 80 se produce tú tu explosión es en el mercado artístico no es decir tú te haces te conviertes en un pintor importante y relevante en el mundo del arte en muy poco tiempo eres eres un caso muy 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 especial como lo viviste lo viviste bueno al principio con perplejidad porque sabes era todo muy muy claro yo venía de barcelona y mis cuadros eran invisibles para hasta para mis mejores amigos eran como yo voy a que decían fue pobrecito miguel como bien que dibuja que vinte estas porque esas cosas tan no a principios de los 80 realmente era mi pintura era invisible porque lo que se hacía era o bien o bien post minimal o arte conceptual verdad así como un poco da los alrededores de tapies y pero sobre todo el post minimal y el conceptual que barcelona era muy fue muy intenso y muy bueno y había grandes artistas conceptuales en barcelona y mis amigos eran más del cómic del underground con del cómic underground de los últimos 70 mariscal nazario esta pandilla del víbora y de que era la gente con las que yo sabía porque los del post minimal para salir de copas eran menos 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 de interés y csp que yo conocí mucho en barcelona sí y si de hecho a veces veía de día a 2 a 2 pintores a veces y de noche sobre todo y era muy amigo de mariscal que vino a más a madrid conmigo la primera vez y si seguimos siendo amigos pero quiero decir que me sentía realmente como un bicho raro pero claro como yo soy de fedanich y de mayor que yo me sentía un poco un bicho raro en todas partes no no nunca me he sentido formando parte de un grupo ni de una sabes es me hubiera gustado mucho pero no me vino ha sido la cosa y entonces cuando 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 en la documenta de 82 ahí había pintores artista que yo conocía su obra pero después había como un por generación había como casi entre 7 y 10 años y había tres o cuatro artistas que teníamos todos 20 y pocos que eran quizá rinja michel basquiat y yo básicamente y alguno más que no que no vuelto a saber de ellos pero enseguida vi que había una una que tenía un aire de familia que que bueno y con algunos artistas de la transa vanguardia y con algún artista de man de cupid y con algún artista de mansi también que bueno en fin algo que veía que no me parecía que y después ya muy poco tiempo de esta gente eran mis amigos en fin por si en cuestión de meses y qué pasa para que se produzca el éxito no pasa yo seguir trabajando todos los días lo único la ventaja de que tengas que vendas sus padres que puedes escoger dónde quieres trabajar y cómo y tener es verdad no ir no no pero me refería a qué ocurre para que tú haciendo lo mismo de repente tendrías que te utiliza una exposición la cabería de barcelona que se llamaba galería 13 y entonces otra galería de de por madrid que no me acuerdo cómo se llamaba me me propuso llevarme a arco entonces yo tenía 33 cuadros gigantes para llevar al arco debería ser el primero o el segundo pero el novio de este galerista era artista también entonces el espacio que tenía que ser para mis cuadros fue para el novio y entonces me puso detrás de una especie de sabes detrás de un almacén en el almacén y los cuadros se tocaban estaban como como si fuera una fe en fin y entonces no sé quién lo vio y llevó aquí de bonito oliva y lucho a medio y lucho a medio compró los cuatro cuadros inmediatamente sabes cómo y me acuerdo que así se puso como como hacía lucho a medio dijo estos que los compró yo que sé por 500 dólares cada uno o 300 no me acuerdo me dijo los venderé por 10 mil dólares cada uno dijo algo así que todo se queda como pensando joder que es que disparate de lo que y me invitó a ir a nápoles con para hacer por el terremoto ya venía de nápoles porque había estado viajando por ahí por estaba había estado viajando por él por nada después de una separación amorosa así un poco difícil estuve viajando por el porte por europa con eso de menores de viaje para menores de 25 años a veces de tren que podías yo dormía en el te estoy mucho tiempo en nápoles porque dibujando y ahí este viaje fue muy importante porque llevaba muchos cuadernos y dibujaba en todas partes lo del pintor en el taller viene desde porque me dibujaba a mí en el museo pintando bueno ahí viene de ahí empieza esto y entonces yo volvía a nápoles y para hacer una exposición y en el mismo al mismo tiempo y ahí golden berth había visto mis cosas me propuso una exposición en parís y vino bucho ver y compró toda la exposición y empezó a llamarme todos los días a las 9 de la mañana cada día cada día cada día cada día cada día hasta que un día cogió tres veces por favor no me llames tan temprano y feria durante años me llamó a las 11 de la mañana durante 20 años o más ahora si me llama nunca me llama antes de las 11 y bueno y aquí empezamos nuestra después empezó a venir a parís y siempre yo diciendo no está acabado cada sábado venía y decía no está acabado pero tenía mucha paciencia era como nunca vino así en plan bueno pero es una presión que sí sí marchante pase no es que no sé yo tenía un taller un poco de que me prestaban en parís antes de la iglesia me prestaban un taller donde ahora es radio nova que era una revista que se llama actual que era una revista como como el ajo blanco pero pero mejor en francés con muchos colores yo salí en esta revista creo que porque salí en esta revista y l'ambert vio mis cuadros sabes porque vino alguien a barcelona diciendo la movida pre movida que se dan no sé qué y sería una foto mía delante de un cuadro grande que el pintor pintando sobre la ciudad sabes y era una foto era muy bonita y creo que por esto ivón vino pienso a quién es este saber las cosas suceden así cada cosa produce otra es como como todo no de si así fue al menos lo que yo sé la misma historia seguramente se puede contar con cosas que yo no sé no igual vision berger lo de las llamadas no cuenta de otra forma no seguramente sí pero yo me acuerdo de eso porque si era y yo me acuerdo que nunca dormía solo y por la mañana a las 9 yo me había acostado a 5 y entonces entonces era una pesadera y cada día y después bueno llevamos ayer hablé con él somos siempre muy tenemos una relación muy intensa he tenido suerte con con esto con esta gente sabes con es como en españa con soledad lorenzo y juana y elvira sabes que he tenido suerte con tener marchandes así en con leo castelli bishop berger y lucho amedio caray eran santena de gran categoría no yo me acuerdo cuando cuando leo castelli todo el mundo sabía quién era pero los artistas de la galería eran jasper jones andy warhol sabes bueno todos y cuando cuando visión ver compró todos mis cuadros en lambert yo le pregunté a irán ver quién es este visión me dijo es un hombre muy peligroso y entonces pesejó que ya me motivó más curiosidad y entonces claro y no habían me miré una revista de esas de me di cuenta que yo tenía siempre la última página de cómo se llama esta revista de arte art press no al fórum si siempre tenía la última página del fórum con fotos folclóricas suizas siempre entonces mire la revista y vida a vista de los artistas que eran ocho sabes y era desde clemente vas que a tuvar o de snabel cuqui pensé por eso todos los que me gustan están aquí sabes no había ninguno que no me ni uno solo que no me gustará y entonces pensé caray porque la verdad tenía la verdad tenía muchos artistas que me gustaban poco o nada sabes o algunos que va que no conocía pero los de visión verde castell y todos eran de mis preferidos digamos entonces fue fácil no ahora es un poco diferente porque cada galería tiene 300 artistas y la mayoría no sabes quién son son como es otra cosa es como así decir cómo sigues el mundo del arte no lo sigo no sigo nada yo estoy a mí bueno si estoy ahí supongo porque me veo que me llaman y me refiero a otros artistas para si tengo mi amistad con con art y siempre siempre tengo amigos tengo tengo amistad siempre con los pintores que era amigo ya de siempre no como como desde que son mis amigos de hace muchos años que veo en nueva york en roma y después también algunos artistas jóvenes que he ido conociendo así por aquí y por allá sabes de pero yo hago poca vida social de la verdad no voy nunca a inauguraciones si puedo dormir tampoco voy de hecho del confinamiento en mi estado natural sabes de es verdad es una es es feo decir eso porque para mucha gente es un desastre terrible pero para un pintor soy seguro que muchos de mis de escritores y pintores les va muy bien tener poca poca presión pocas visitas sobre todo tantas visitas innecesarias verdad porque y que se ahora se hacen sí sí claro yo también entiendo que da de visitar artistas en el taller es una cosa que excita mucho las pero yo me daba cuenta que antes ven hacíamos una exposición en el louvre y era una visita una comida un día con el director y lo hacíamos y ahora son comités no comités que vienen como de 15 en 15 y todos quieren estar ahí verdad de y y cuando se van ya que la próxima cita no para esa es agotador esto del comité si es como la asamblea yo soy poco sí ni en dragonera ni en los mundos no no me gusta nada de la asamblea y el comité de algo que se me da muy mal pero forma parte un poco de la construcción del mundo contemporáneo si seguramente pero real no sí pero está bien darse cuenta que sin comités en mi caso todo funciona igual de bien ahora tengo exposiciones en japón en marzo en cuatro museos de japón y vi a los japoneses que vinieron a verme habremos comido un día o dos con ellos y se van a hacer y serán estupendas sabes bien es decir se puede hacer igual de bien sin tanto mira este libro que sacaremos nosotros nos hemos hablado dos veces por teléfono verdad hay que poner ganas de las cosas claro eso sí pero no puedo no no sé si hubiéramos hecho cinco reuniones con 15 personas no hubiera salido mejor bueno era era fácil porque sí sí porque la obra ya estaba hecha claro claro no luego si lo malo lo malo es el encargo el encargo es más complicado lo que pasa es que mi trabajo es un trabajo solitario que es un poco la contradicción verdad de hacer un trabajo solitario y después todo lo que haces con ellos necesitas a mucha gente de esta está para mí se me da mejor la parte de trabajar a sodas que la parte gregaria sin embargo tú eres una persona muy social no te gustan los amigos claro claro el gusto de la vida desde luego la comida y sí sí pero necesito estar muchas horas muchas horas las olas sabes con todos mis talleres son sitios en los que puedo estar a solas entonces ya a veces me pensé lo de los tamaños de los talleres de que sido si se volvía más grandes ya necesitas más gente sabes de ese ya es muy grande pero puedo estar a solas de aquí dentro y controlar bastante todo pero lo que quise evitar y eso tuve suerte de decidirlo pronto era tener esa necesidad de tener siempre como grupo y equipos de d fíjate lo de la catedral de palma lo hice con vincenzo y yo y su madre que hay veces ayudaba bajar con la artilla rita y nada éramos lo hice yo básicamente el trabajo lo hice yo pero la preparación decía vincenzo éramos dos en ginebra un poco más pero al final acababa pintando y todos mis cuadros lo hago simplemente para moverlos a veces vende pero ahora estos meses que he trabajado así sin ayudante ni nada veo que no sé yo durante muchos años me hacía yo la pintura me impiaba los pinceles no mucho pero vacía y eran mis marchands que me decían pero tienes que tener un ayudante todas las vidas tienen un ayudante y fue muy gracioso porque mi primer ayudante era alemán y creo que llevaba todo el peso del siglo 20 alemán sobre sus espaldas o sabes un alemán muy muy sentido y entonces mi taller era en esta iglesia que era la iglesia de pierre y marie curie sabe de los inventores de radio y que era la era un convento porque antes era un convento un convento el hospital y la iglesia de la capilla que era gigante era estaba abandonada desacralizada y estaba en previsión de ser derruida para ampliar el hospital de pierre y marie curie pero claro está que se comunicaba con las catacumbas y algo que me enfocaba mi excursión preferida era de noche con internas bajar a las catacumbas por los sótanos de curie donde tenían las fichas de los años 30 y 40 el director del hospital me aseguró que no había nada radioactivo sabes pero yo se lo pregunté porque fíjate ahí porque me acuerdo las fichas toda la gente que había muerto sabes que tenían tratamiento de cuántos días y un puntito negro que era bueno bueno y entonces yo tuve y ahí pinté durante dos años así como tenia tanto espacio y los cuadros de acabados grandes los ponía en las capillas tenía uno muy grande en el altar mayor que era sabes una gran perspectiva una gran biblioteca con una perspectiva enorme y en cada capilla había un cuadro y ahí fue donde me visitó leo castelli y era gracioso que la gente entraba y se quitaban el abrigo y hacía como cinco grados menos dentro que fuera pero era espectacular porque era una especie de bueno claro que me gusta mucho pintoretto y esta cosa verdad entonces todos los cuadros medían tres o cuatro metros y quedaban súper bien ahí dentro pero en el suelo habría un centenar o doscientos o trescientas cosas empezadas cuadros papeles papeles pequeños dibujos y vos se iba poco mis años suelen tener este aspecto excepto que en en parís o aquí ya en y pone orden y los ordena pero yo lo dejé así durante dos o dos años se acumulaban cosas y sólo los cosas definitivamente acabadas las apartaba y el resto se iba quedando y por eso tienen codillas porque claro yo fumaba gitán y las codillas se pegaban con los pies sobre sobre los cuadros cuando hicieron falsos ponían malboro pegado con pegamento sabes y entonces este ayudante mira lo primero sería poder si me iba de viaje no se debe tener una exposición no sé dónde y cuando a ver si puedes poner orden en el taller no de y entonces cuando regresé me dijo me ha sido muy difícil porque entonces había hecho como cuatro montones en una parte había hecho los cuadros acabados que era obvio que estaban acabados y en una segunda con cosas inacabadas pero bueno que parecía que iban por buen camino en un tercer montón que eran cosas que tenían pintura y como una especie de voluntad de ser algo pero bueno iniciada de un cuarto que era como cualquier cosa que tuviera una mancha de pintura que desde el trapo de limpiar a un periódico con un pisotón sabes entonces al principio estuve a punto de tirar el cuarto un montón a la basura no y después un montón de basura pero que esta basura yo la usaba para hacer el colado para arrancar sabes porque estaba tres días y me parecía que el montón número 5 no eran peor que el número 1 y entonces dije no no lo tires porque necesitaré sabes un poco de este cartón amarillo para pegar ahí y vi que empezaba a sufrir el alemán la vez que no lo vivía bien y se iban y los montones se iban como de esas sabes y acabó una semana estaba bastante mezclado todo de nuevo y me dijo que no podía trabajar conmigo y se fue pero sabes no se fue amistosamente no no era para él su sí miquel volvemos a mallorca tú vives muy cerca de aquí en una casa frente al mar en la bahía de arcudia en una montaña asombrosa un territorio que tú compraste con el éxito de tu primera gran exposición sí sí me parece que sí en los tiempos de pandemia se ha convertido en tu casa estable porque no has podido alternar con parís como si normalmente dice mi casa de mallorca es un espacio bastante salvaje que compré en el 85 después con el primer dinero que gané y compré el lugar que más me gustaba pero también era más más lejos de palma y el más salvaje y yo quería un lugar donde pudiera tener animales y un yahut sabes que es una barca de pesca porque es lo que me gusta a mí me gusta bucear pescar a veces pero sobre todo bucear y de embarca y por el monte y vivir con empecé a tener empecé al principio tenía perros y gatos que he tenido siempre incluso en momentos muy nómadas gatos y siempre he tenido por ahí pero y perros también creo que toda mi vida he tenido perros pero claro que quería tener empecé a comprar vacas y asnos mallorquines sabes y ovejas mayor pero las vacas mayor que son las vacas coloradas que casi ya no quedaban quedaban muy pocas estaban entonces ahora ahora tendré 20 y pico y ya no tengo menos porque me parecía que eran que tenía demasiados bueno pero es hace ya 30 años o más de eso que sigo viviendo con estos años sabes con estos animales y van naciendo y es un buen cuando estoy un poco confuso voy a ver las vacas y me siempre hacen las cosas con hacer las cosas bien si te da un buen estás un rato con los animales y te mejoras tú en cambio estás un rato con gente y suele empeorar si es una buena compañía hace años además es verdad que en mis cuadros hay mucho bestiario que desaparece y yo creo que la excusa que era tener animales al principio que era como tenerlos porque es lo que yo creo que pintaba pero eso que más da sabes pinto cosas que no he visto nunca no dragones yo creo que se no es por no pintó vacas porque tengo vacas además no pintó vacas pintó toros de veces que no tengo toros de lidia no no pero siempre es buena encontrar excusas para las cosas también me dos como me como hacemos sobrasada no algunos menos como pocos pero haces una sobrasada siempre sí sí no porque sí que eso da como un ciclo el nacimiento ayuda a muerte y es un buen es bueno eso para porque el mundo del taller podría ser como un día eterno sabes entonces está bien que anochezca o que haga frío o que o que nazcan que nazca terneros porque eso son chicos que van ayudan a estructurar un poco algo que no tiene estructura verdad supongo que es eso que te da un poco de un te hace un nido con la vida no de si algo así debe ser y también y también es como poner los pies de la tierra realmente ver cuando ves nacer y morir y matas algo sabes es impresión bastante importante ahora no me voy a extender mucho en eso porque estado de la muerte de los animales es algo cada vez más ajeno a nuestro mundo pero no en el mío y es muy si es algo en áfrica también era así lo de en áfrica cuando llegué me dejé de ir unos pocos años por cuando ya estaba la cosa muy mal y volví en él un poco antes de pasar 2010 o así y justo antes que llegara se cayó una vaca por el cantidado sabes pero para ellos fue una gran bendición porque la vaca era de un pel musulmán que llevaba a la vaca a su pueblo pasando por un por un atajo y ahí se cayó y no estaba muerta estaba moribunda entonces el chico pero que era como buen musulmán la iba a degollar para para que fuera comestible sabes y un dogon le dijo si la matas dirán que la has matado tú y el chico se empujó y entonces esperaron que la vaca se muriera de su muerte natural y el niño se fue corriendo a su casa y los dogones la cortaron a trozos se repartieron y entonces yo llegué y me dijeron nos ha caído una vaca del cielo y ha llegado tu boca es un día memorable sabes si nos contabas antes que ayer habías pescado 13 calamares si pescamos calamares ahora es la época si si voy a menudo a pescar está bien es un buen es un buen sabe además cuando estás mucho rato encerrado en el taller o aquí o en porque a mí este taller me sirve mucho para compensar el taller de pintura porque son como actividades complementarias pero muy distintas de mueves otras cosas no es como es como jugar a tenis y oferta y hacer natación sabes son cosas que se complementan bien y aquí es más físico y bien sucia mucho y es muy agotador en cambio el taller de pintura es más neurótico de y más dando vueltas pero bueno también es muy intenso y entonces pues ir al mar es como ya tener grandes espacios y sabes esto es estupendo es como bucear yo durante años lo que hacía era pintar todo el día y cuando sobre todo en verano finales verano es muy largo aquí está noviembre y entonces a las cinco o las seis o las siete a veces me voy al mar con con un tubo y una máscara y veo como la pintura se va despegando de mis piernas y de esas veces me voy limpiando no me parecía una bonita metáfora de sí no creo que sea muy bueno para 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 el mar toda esta pintura bueno es una nanopintura que sí bueno son minerales miquel una ventaja me imagino de mallorca y de dónde estás también es que puedes alimentar más de cerca esta relación artística filial que tienes con tu madre así sí sí bueno pues mi madre de transformada aunque no la vea hablamos todos los días porque desde hace unos años mi madre todavía ha hecho abordado pero antes bordaba como como los mismos modelos que hacían que hacía su abuela y los sabes las dos mismos sabes como para para la boda de los nietos está sabes y un poco y entonces me iba a hacer unas sábanas con mis iniciales y puso mb y entonces me parecieron que eran las iniciales como la banca mar que es donde trabajaba mi padre sabes que era al revés mp pero con estas letras como como de los años 30 muy muy pesado dormir con estas letras de encima me levanto y lo tengo así en la cara como como marcado con un hierro de y mi madre dijo bueno dibújame una muy simple sabes unas pequeñas y entonces ya fue bueno después empezó mi madre hacer un bordado con unos que era de de peces y ella sacó los peces de no sé dónde pero era muy bonito porque las ballenas eran así las sardinas de así era estupendo azul todo azul y después y hoy le pasé dibujos en papel de de pulpos y sepias hizo un otro bordado con que ya calcando los dibujos pero me dijo por qué no lo dibujas tú encima del mantel y así y uno más adelante cada 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 bordado es un año y después ya empecé a hacer manchas con con pintura con con acuarelas líquidas sabes para y sobre esas manchas dibujan dibujaba y se lo llevaba ya me lo devolvía dibujaba más y así estuvimos haciendo un bordado de cuatro metros de estupendo que te acuerdas que los pusimos en el bueno ya y ahora acaba acaba acabado uno hace unos pocos días estupendo que está un año y medio también dibujando y está a punto de empezar otro o sea que ahora tendré que está un año y medio pero trabajando todos los días bajando dos días pero muchas horas entonces nuestras conversaciones siempre son de qué color tiene que ser este cangrejo sabes cosas y bastante que me puede decir como pueden ver me riñes y un poco tiene nueve patas sabes es muy parece mentira pero es como si fuera un examen de ciencias naturales sabes que tiene que ser pues si es un si es una araña tendrá ocho patas y no y no nueve bueno hay como una lógica de mi madre muy igual y es interesante la red la conversación siempre y en el último de bordado al final puse debajo su nombre su edad 94 años fedanich los septiembre 2012 y después me dijo no pero tienes que poner tu nombre también entonces yo puse bueno de hecho con dibujos de su hijo en fin así pero ya está el próximo a punto de empezar sé que es como una obra infinita verdad de si tú de hecho creo que me comentaste que partiera un poco como el hilo de ariana que mientras tú siguiera dibujando tu madre seguiría abordando no sé claro es que si no bueno ella aborda cuando ellos no tienen nada que hacer hace como sus tiene sus cinco clásicos sabes un un pulpo un coral no seguimos alcachofas y los hace así como para para regalar a las tiene como intermexos que hay que repite unos pattern sabes y después empieza uno de largo recorrido y siempre dice yo tengo soy muy mayor no sé si siempre tiene este pequeño diálogo no está bien porque también es el ritual de persona gigantesco del que he hecho mide como tres por cuatro metros aunque el último que he hecho y es enorme es un preparo ella lo ve con un tambor así entonces creo que pocas veces lo ve entero sabes lo ve cada día como trocito es como si tú vas viendo sí bueno es lo que debía pasar a michelangelo cuando pintaba capilla si te lo veía muy de cerca nunca veía la totalidad de yo visité la capilla asistina con site cuando y cuando estaba en restauro en el 90 últimos 80 a principios de 90 y creo que con mucho a medio no me acuerdo muy bien pero bueno me acuerdo muy bien que cada mano era así sabes era y eran estupendas las manos de porque sabía que era un gran escultor pero nunca veías y cuando veía el mando pero no sabía de qué cuerpo era porque no sabes era como como isai siempre decía que las manos y los pies eran mucho mejores que las cabezas y probablemente es verdad oye y este mantel nuevo que va a empezar tu madre que que has dibujado para ella todavía no había nuevo hecho de momento estamos en los preliminares en comprar la tela y todo eso no tengo ni idea no tengo ni idea algo algo saldrá ya hemos hecho una ventana me imagino si tenemos un buen te acuerdas cuántos había en madrid de creo que la exposición que hicimos 14 sí y después ha hecho tres o cuatro más o sea sí pues tendrá un una ventana de si está bien es un buen vamos a hacer otro libro con eso de nuevo es estupendo son dos figuras de hecho de ver a tres puesto en siglos estupendo el último si está está bien porque además mi madre ahora claro ahora es un poco difícil pero ella siempre siempre que viene me gusta venir aquí ir a mi taller a ver lo nuevo que sabes y si es una bonita relación está bien porque a mi madre pintó de un poco de joven tampoco sabes no así pero bueno cuando hacían el viaje de novios con mi padre en moto por la sierra norte de mallorca mi para mi madre pintada y sus paisajes con el caballete sabes y después y pintó hasta cuadros abstractos de una época sabes que era así osado digamos y yo creo que mis padres tenían una casa en portocolom y algunos años lo alquilaban porque eran cortos de dinero y si nosotros pasamos el verano en en el campo y no en el mar entonces lo alquilaron creo a unos italianos que debían ser alquileros porque dejar una colección de revistas domus sabes y yo me acuerdo cuando tenía yo me acuerdo que las cosas que más me gustaban en los muy pocos años era el mickey mouse antiguo sabes de disney de y esta revista domus porque estaba llena de cosas fascinantes sabes que entendí algunas de ellas después fui muy amigo de torres ochas y de la directora que la mujer de bárbara radiche y de mucha de la gente y coleccionó muchas de las cosas que salen estas revistas pero yo creo que la primera vez que vi cosas que me marcaron mucho en que no fuera arte digamos antiguo o eran en estas sabes las reproducciones de arte de esta revista domus y que sabían fontana y sabían ya cometí soy las bienales de venecia y las trienales de milán bueno siempre si en era muy mickey mouse que el mickey mouse el mickey la revista de mickey que hacían que no se hacía en españa la que se hacía creo que era americana en blanco y negro sí antes de que entonces yo no sé cómo supe muy pronto esto de disneylandia sabes y en la escuela primaria el padre de este profesor violento que tenía un día nos hablaba de me parece que era de finlandia o de islandia y yo enseguida dije yo me yo lo sé es estar en américa en estados unidos en florida y es más es una ciudad para sólo para niños donde está puto mickey mouse y me dijo cállate yo creo que me lo sé y para empezar otra vez yo estaba indignado porque yo estaba seguro de que era sabes que no era islam y que era disneylandia pero fue un contronazo con así sí 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 y después la revista domus es curioso porque cuando me compré mi taller de parís quedó compren en el 90 y algo cuando un el propietario del segundo piso era un arquitecto que tenía toda la revista domus toda la colección y la iba a tirar o así de gano no por favor entonces fíjate y bueno y después sabes que sotsas escribió durante años en esta revista antes de ser el gran diseñador que conocimos hacía estos viajes por el norte de la india sabes que era su gran inspiración y escribía unos artículos buenísimos un poco en los últimos 60 sabes d d de esas construcciones un poco casuales no con usando sí porque se llamó poder posmodernismo después verdad pero sota llevo había intuido un poco antes digamos yo creo que yo he tenido la suerte de vivir en esta el posmodernismo real no de los 80 y los 90 y yo creo que me estuve en esta bañera lo suficiente para tener ahí un buen buen barniz de eso de ahora creo que lo que vivimos es más una especie de historicismo decadente no que es un poco está bueno la forma común de arte yo llamaría un poco historicismo no todos los dos la forma más sí todas las formas de sal de arte de social y con su referente siempre antropológicos verdad como lleno de un postmodernismo era otra cosa y mucho más intenso de y me alegro mucho de haber vivido esta esta pero bueno todo es siempre hay otro algo que no siempre es hay algo como casi que casi vemos y no acabamos de entender verdad eso es lo más el ratón desde la mitad que quer parking de guardia Sin se ve ser tú día e xo man fácil serie y a'd otra vez que no hay un buen así que ven a tirar ouvert a esa carne 무 réser mafia un y en que yo soy un estilo que hay detrás de política y una que son de manau que sigue larga y pulida ahora que tengo de presión la muerte que me vivía y la vida que tengo de tuidad atrás de la política y de basta que has podido tornar content y en la alegría y en este tiempo que has navegado y has tenido su agud cumplida pues di que Dios te ha ayudado y que te ha llevado por buena guía y es Dios santo para tu bailar y siempre de noche y de día pues di que... y pues sabes tienes que violar y en vez yo me entretenía y fin sus que tenía cartas que recubraba alegría porque en vez de cuera pues compaseo de tu vida y en vez que esta vez voy y que pronto emulburíe me dejó turnar voy a contestar creguent que te enfolgarías de esas novelas que sabes que por aquí había ya sé que bueno que ya sé quién haltí porque a rimbater día Porque a Tornar más tarde Enseñar la compañía Pelan y Rígüen te dos O con mi lejos Y volverías Y tú no Tienes cansado Y que eso no es Es imposible Y en tenis No mu es dat Por eso Tiken de viz Ej, pensé que Tú y olvidat Y todos los otros Que venían No desh Si han de cap Ni tengen Kamal Per dir Ej, une que Son de buena Que sigue Llarga y pulida Ya está Ay No desh No desh Música Gracias.